La gente que me va a acompañar Cuando yo mueré Tratarla, cancelarla y desmayarla La gente que me va a acompañar Cuando yo mueré Tratarla, cancelarla y desmayarla No te preocupes mi amor, si así No te olvides de mi vida, para que pasas de ti, si te toca mi espíritu, no te soques, me llamo y no grita mi vida, te siento de mi vida, te sientas de mi vida. ¡Salud, marita macheta! ¡Ah, sí! ¡A nombre de todas las familias! ¡Camarela, Fabián! La brisa que me va a acompañar cuando yo muera Ella está cancelada, maltratada y empañada La brisa que me va a acompañar cuando yo muera Ella está cancelada, maltratada y empañada La brisa que me va a acompañar cuando yo muera Ella está cancelada, maltratada y empañada Ella está cancelada, la brisa que me va a acompañar cuando yo muera Ella está cancelada, la brisa que me va a acompañar cuando yo muera La brisa que me va a acompañar cuando yo muera Ella está cancelada, maltratada y empañada La brisa que me va a acompañar cuando yo muera Cuando yo muera, son contaditos, amigos y familiares La brisa que me va a acompañar cuando yo muera Ella está cancelada, la brisa que me va a acompañar cuando yo muera Ella está cancelada, la brisa que me va a acompañar cuando yo muera Escucha, guapa baja, la brisa que me va a acompañar cuando yo muera Ella está cancelada, la brisa que me va a acompañar cuando yo muera ¡Vale! ¡Buenos días! ¡Gracias, cariño! ¡Gracias, chico de la familia! ¡Camparena, barrién! ¡Salud! ¡Vale! ¡Camparena, barrién! ¡Gracias, cariño! ¡Gracias, cariño! ¡Camparena, barrién! ¡Camparena, barrién! ¡Gracias, cariño! ¡Camparena, barrién! ¡Gracias, cariño!